La verdad es que me hubiera gustado hacer este vídeo pues de forma seria, de forma normal, como hacemos todos los episodios de este modo, ¿no? del modo de mi equipo Porque creo que está quedando muy bien, creo que os está gustando mucho, creo que el tema de la historia le está dando chicha al tema Y bueno, pues la verdad es que me hubiera gustado, pero me veo obligado a hacerlo desde un punto de vista puramente cómico Este vídeo es un auténtico despropósito por parte de Codemaster, o sea, de hecho voy a ir contando cagadas a lo largo del vídeo a ver No sé, porque me parece que es un claro ejemplo de cómo hacer que un jugador no pueda disfrutar, o sea, de robarle a un jugador la experiencia de juego, ¿no? Y os estaréis preguntando qué pasa y por qué mencionas a EA en el título, bueno, pues porque no deja de ser gracioso, ¿no? Tanta gente temiendo que viene EA, que viene EA, que viene EA, o sea, que viene Electronic Arts, que ha comprado Codemasters Y resulta que a lo mejor lo que tenemos aquí no es tan bueno como creemos, pero bueno, sí, vamos a hacer un vídeo del Gran Premio de Singapur Del modo mi equipo, pero desgraciadamente no lo vamos a hacer como me hubiese gustado a mí, ¿vale? Pues como siempre, con su clasificación, con su carrera, ¿por qué? Pues porque, como digo, el vídeo, por todo lo que ha pasado, ha resultado un auténtico despropósito Empezamos bastante fuerte, básicamente porque de repente en Libres, no lo habéis visto, pero ¡boom! ¡Craseo del juego! Cagada número uno de Codemasters Esta cagada de Codemasters propicia una cagada mía, las cosas como son Porque claro, se me borra todos los programas que he hecho en Libres porque Los de Libres 1, o sea, los de Libres 3 y Libres 1, nada, se guardó, se quedó todo en la mierda Entonces, ¿qué hice yo? Pues mandé un poco a tomar por culo todo, sinceramente Hice un programa de entrenamiento para hacer la prueba de clasificación Y pasé rápidamente a clasificación Sin acordarme de que iba a cambiar componentes porque lo tenía pensado hacer Para, de Libres a Quali, quiero decir Y claro, con toda esta prisa, con todo este tal, se me pasó Cagada propiciada mía, propiciada por Codemasters, obviamente, pero bueno No es el mayor de nuestros problemas, vamos a salir últimos Realmente no era mi intención, voy a penalizar al final He montado todos los componentes y tal, nuevos Y bueno, sí que es verdad que había ritmo probablemente para hacer una primera línea Pero bueno, saliendo últimos, igualmente yo confiaba Porque es un circuito que ya sabéis que con el tema de degradación Bueno, pues al final, creo que todos tenemos la oportunidad de montar neumáticos nuevos O sea, todos lo hemos hecho alguna vez aquí en Singapur Y sabemos lo importante que es, ¿no? Y bueno, no hay más que irse a la última carrera de este modo de equipo aquí en Singapur Que con un coche muchísimo peor que este, ganamos la carrera Por un tráfico, por supuesto que sí Pero lo importante de aquella carrera fue ir a una parada menos que todo el mundo Para evitar tráfico Entonces, bueno, no era un problema muy gordo en mi opinión Digo, mira, esta gente, vale Voy a salir con neumático nuevo, medio duro Y ellos van a ir al menos los 10 de cabeza con el blando usado Entonces, bueno ¿Cómo quedaba la parrilla? Bueno, pues si a alguien le da un poco la curiosidad Estaba bastante graciosa la parrilla Debo decir que sí Porque, bueno, los Mercedes, y lo vais a ver ahora Están un poco out Están un poco caos ¿Vale? Verstappen, Leclerc, Ricciardo y Carlos Sainz Dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues sí, como lo oyes Por ahí están Norris, no sé qué Pérez, Gasly, Stroll, Kiviat En fin, el top 10 es bastante gracioso Y dices tú, ¿dónde está la gente? Bueno, pues ahí está la gente Votas penalizado Hamilton, no sé ni por qué, decimoquinto Porque no está penalizado Ocon con un Renault que está muy fuerte Decimosecto Vete, decimo octavo Albon, vigésimo Y dices, bueno, algo aquí está pasando No me estoy enterando muy bien Tampoco me importa mucho Pero bueno Salimos en última posición Y digo, mira Pues si nuestros rivales directos Que son los Mercedes Están aquí cerquita Pues oye El problema que yo pensaba Era que ellos iban a ir con un mate con nuevo también Los Mercedes, ¿no? Que son nuestro mayor problema Somos el segundo mejor coche Yo tenía confianza en esta carrera, ¿vale? Y esto es así Porque el ritmo estaba siendo bastante bueno En las sesiones de libres y cuáles Y digo, mira Yo tengo confianza Salimos, bueno, bastante regular Esto es una realidad Intentando por fuera recuperar posiciones Me doy cuenta de que Albon Lleva el blando No sé por qué Aquí atención con Vettel Un poco de lío En la curva 1 Y bueno Evitando toques también, ¿no? Vale Lo que vais a notar en esta primera parte del vídeo Es que, bueno La gente que lleva el blando al principio Vuelta 1 principalmente Bastante bien Nuestra velocidad punta Sí que digo, bastante lamentable Pero porque el setup del coche Estaba configurado de esta forma El setup del coche Estaba configurado para hacer Bueno, para tener buen paso O sea, buen ritmo por vuelta, ¿no? La velocidad punta No era lo más importante Claro, que lo que yo no sabía Es que iba a tener que salir último Pero bueno Igualmente el ritmo era muy bueno Como digo Albon No sé si es que se bebió Alguna que otra copa Antes de empezar la carrera Porque si no No entiendo Que ponga neumático blando Es un auténtico suicidio Yo estaba haciendo pruebas en libres Con el neumático blando Y prácticamente en 3-4 vueltas Lo tenía al 40% de gradación Y sin el 4 Es decir, en 3 vueltas Tenía al 40% de gradación O sea No sé a quién se le ocurre En Singapur hacer esto Adelantamos Albon Y bueno Aquí empezó Una parte de la carrera Que bueno Pintaba Fantásticamente bien ¿Vale? La realidad es que El ritmo era buenísimo En seco Bueno A ver Que no hay que ser un lince Que el coche Es el segundo coche Por rendimiento Como digo Y yo sabía Que había oportunidad De hacerlo bien Y bueno Conforme avanzaron Las primeras vueltas Me iba reafirmando En esa idea De que Realmente había buen ritmo Y de que bueno Había mucha gente De la cabeza Que seguimos adelantando Con mucha confianza El coche respondía Muy bien Ya digo La velocidad punta Era lo que teníamos mal Pero Lo compensaba Como iba ese coche En curva O sea Vale que a lo mejor No pudiera adelantar Tan fácilmente en recta Pero El coche Me permitía tirarme De tal forma En las curvas Que oye Lo compensaba Completamente Realmente Me dio rabia Porque creo que Con una buena quali Sin la tontería De la penalización Y del bug y tal Sin todo eso Creo que Podríamos haber estado En ritmo de pole Aquí Y por ello ya En carrera No tener que adelantar tanto Y tirar mucho mejor Adelantamos a Debris también Que estaba por aquí atrás Y delante Otro grupito Ahí está Ocon Ahí está Botas Ojo que empezamos A acercarnos A la gente importante Y bueno Ahora sí que ya Nos volvemos a pegar Rápidamente Podéis comprobar Es una prueba Bueno es un ejemplo De que De que estamos yendo muy bien Vale Adelantamos a Ocon Super super O sea la confianza Era inmensa Con el coche Me estaba sintiendo genial Ya digo Mira No necesito esa velocidad punta Porque responde Tan jodidamente bien En todo el circuito Que al final Los voy a acabar adelantando Tardaré más O tardaré menos Pero el coche va también Y bueno Botas Aquí Botas Atención haciendo Un Botas Lo que viene a ser Hacer un Valtteri Botas Que es no saber adelantar A un Alfa Romeo Vale a ver Es complicado Entiendo que esto es Al Singapur Y es verdad que Que bueno Al final en este juego Es verdad que ocurre esto Y de hecho Pasó en Singapur también La temporada pasada El tema de los tapones Fue el gran problema Aquí adelantamos a Botas Nos tiramos Porque digo Mira si tú no puedes Con Magnussen Bueno pues tendré que hacerlo yo En fin Pasamos a Magnussen Y bueno Como digo Esta parte de la carrera Para mí es la más entretenida Y la más Bueno la que Parecía Que iba a ser Una gran carrera O sea yo aquí Pensaba que esto iba a ser Un carrerón Digo esto va a ser Buah Vamos nos va a quedar Un vídeo guapísimo En fin Seguimos detrás de Magnussen Vuelta 6 Seguimos adelantando Y bueno Aquí Cuidado que no me ha aclarado Muy bien Neumático medio Y digo esta gente Lleva neumático blando Toda esta gente Tiene que parar dos veces Seguro Porque la vuelta 6 Ya tienen que estar Muertos O sea Singapur es Un infierno Para la degradación Y toda esta gente Ya se le notaba Que iban con bastante Menos ritmo Hamilton por ahí delante Seguimos pillando al grupito Y yo estaba pensando Mira Me tiro por rase Lo paso aquí Esto es a lo que me refiero El coche entraba en curva Vamos Como Los Ángeles Increíble Nos colocamos Vuelta 7 Bueno Recordad esta vuelta Porque bueno Puede ser importante Recordad esta vuelta Vale Seguimos recortando Ahí estamos con Lewis Hamilton Que está también atascado Con el hash De la Tifi Creo que es Y el anticheto De Raikkonen Aquí traicionamos Un poco mejor La velocidad punta Bueno pues nos traiciona aquí Como viene haciendo Durante toda la carrera Pero aprovechamos Nuestra gran confianza Para pasar por fuera Al Mercedes de Hamilton Ojo a la situación Como se está poniendo Seguimos adelantando A coches Y hay un detalle Que bueno No pasemos por alto Los dos Mercedes Están detrás Y tienen que parar Una vez más que nosotros Vale Esto es un detalle Importantísimo Porque es que Como digo Con los Mercedes Fuera de combate Somos el mejor coche Y lo estábamos Demostrando en pista Fijaos Raikkonen Que también Es verdad que llevaba El neumático blando Pero bueno Estamos completamente encima Entra en boxes Porque ya no puede más Con ese neumático Es la Tifi El que se queda adelante Pero ese hombre ahí No va a durar demasiado Compañero en boxes Hemos visto ahí Y nos ponemos detrás De la Tifi Quizás tardé Un poquito más De lo que me hubiera gustado Si la Tifi Pero no lo vi claro En un par de curvas Y digo mira No vamos a chocarnos Entonces bueno Esperé un poco Lo adelanté ahí ya Cuando sí que lo vi claro Y oye P9 A partir de aquí Sí que todo el mundo ya Tenía neumático medio Entonces nadie va a hacer Dos paradas Pero bueno El ritmo era tremendo Fijaos como le estamos recortando A Kibiat y a Gasly A pasos Vamos Casi un segundo por vuelta Realmente con el coche Que tenemos se puede hacer En fin Y empieza a caer Aquí está una de las claves De la carrera Empieza a caer agüita Entra Kibiat en boxes Gasly a 3,5 ya Estaba hace poco A 5 segundos prácticamente A 4 Y lo tenemos ya Ahí a 3,6 Ojo que bueno Que vamos como un cohete Vamos volando Está haciendo un carrerón Pero claro ¿Qué pasa? Vuelta 11 ¿Por qué decías Que la vuelta 7 era importante? Vamos a ver No sé Puede que a lo mejor Me esté equivocando yo Pero bueno Estamos en la vuelta 11 Pierre Gasly Le seguimos recortando Nos los estamos comiendo Hasta que Vaya por Dios Bueno por suerte Yo iba guardando partida Porque sabía que esto podía pasar Un momento Cagada número 2 De Kodemasters Vale podemos volver Volvemos a la vuelta 7 Porque si Porque por cualquier cosa Yo sabía que esto iba a pasar Y iba guardando partida Lo cual es muy lamentable Ir guardando partida Porque piensas que se va a crasear Pero bueno Es la realidad Los que me seguís en directo Ya lo sabéis En fin Volvemos a la vuelta 7 Volvemos a ver En este caso Como Hamilton y Raikkonen Paran en boxes Volvemos a ver Como adelantamos a Latifi Y volvemos a recortarle Un poco a Kiviat Y a Gasly Volvemos a ver Como nos los comemos Durante el seco Y volvemos al origen Vuelta 11 De nuevo Si señor Vale Vuelta 12 Porque digo por cierto Aquí estamos encima de Gasly Stroll Quiero que seáis Un poco observadores Y bueno Si habéis sido Mínimamente observadores Durante el vídeo Pues os daréis cuenta De que efectivamente De que estamos yendo fortísimo Y de que estamos yendo probablemente Bueno Estamos yendo probablemente El coche más rápido en pista Si no el que más Pues casi Vale Y quiero sobre todo Que penséis que estamos aquí Acosando en este momento A dos coches Que son el Alfa Tauri de Gasly Y el Racing Point de Stroll Vale Esta herramienta nos será útil Un poco más tarde Pero bueno Pasamos a hablar del vídeo Porque digo que lo sabía Pues porque Me lleva crasheando el juego Muchísimo tiempo Hago aquí una parada Para hacer Bueno para poner neumático duro Hacerle un undercut Porque estoy yendo bastante Más rápido que ellos Y ya era el momento de parar Esta lluvia por cierto Jorge nos había dicho Hace un ratito Que iba a irse en 10 minutos Vale Que a los 10 minutos La lluvia paraba Y que iba a seguir todo en seco Vale Por eso bueno Paré yo Y paró otra gente A poner también neumático de seco Vale Como digo Porque sé que me iba a crashear Pues porque Desde diciembre Desde un parche que metieron Se me crashea cada 2x3 Ah es que metes mods Con mods Sin mods Verificando integridad de archivos Desinstalando juego Borrando cosas Instalando juego de nuevo No No hay No hay un patrón Me ha crasheado con mods Sin mods Me ha crasheado de todas las maneras posibles Entonces ya Digo mira Bueno salimos de boxes Atención aquí Clave salir delante de toda esta gente Neumático duro Y salgo delante de todo el tren Donde están los dos Mercedes Esto es lo más importante Eran los únicos coches Que nos pueden hacer frente Los Mercedes Además de Verstappen Llegamos a Giovinazzi Nos lo quitamos de encima fácil Bueno Bueno y por esa razón Como digo Yo voy guardando partida Cada 2x3 Porque me viene pasando esto Hace muy complicada La grabación de vídeos Sobre todo de una serie como esta Pero bueno Codemasters Que pasa ¿no? En fin Seguimos aquí Ahora entramos en el Famoso tramo Que yo llamo Condición mixta Bueno vaya Vaya poesía que he hecho ahí En fin Lo que son las condiciones mixtas ¿no? Y ahora quiero que estéis muy atentos A todo lo que pasa Observar todo lo que podáis ¿Vale? Bueno Chico Pérez De repente se convierte en Jesucristo reencarnado No es cosa de Chico Pérez Es cosa de las condiciones mixtas Y de la IA Y de buscar en Google Cómo se destroza una carrera Cómo arruinar la experiencia de juego Todo eso en Google Yo creo que puede salir esa carrera Porque es un ejemplo muy bueno ¿Vale? No sé De repente pasamos a Observar Observar las diferencias Que van surgiendo Qué va ocurriendo Cómo Chico Pérez Hace dos vueltas Era claramente más lento Que nosotros Y de repente ahora Pues porque ha empezado A caer unas cuantas gotas Y porque a Codemaster Le da la gana De que la IA En lluvia En condiciones mixtas Sea imbatible Mira cómo tracciona Por amor de Dios Y sí Seguid observando La gente entra en boxes Podéis comprobar Podéis pensar Bueno, ¿por qué has puesto duro? Hay quien por intermedio Sí, algunos están poniendo intermedio Pero otros no Porque va a parar de llover De hecho Vais a ver ahora dentro de poco Que va a salir delante Bueno, no voy a hacer spoiler Pero bueno Neumático duro Hay gente que dirá Bueno, es que Pérez lleva al medio Bueno Pérez lleva al medio Alguna décima le puede ganar Sí Te lo compro Pero no va a ganar Lo que nos va a ganar ¿Vale? O sea, de verdad que no Checo Pérez Por muy neumático medio que lleve No puede abrirnos el hueco Que nos está abriendo Nos ha abierto 1,8 en media vuelta No ha pasado ni una vuelta Nos ha abierto Yendo una vuelta más adelante 3 segundos más Está 4,4 ¿Vale? El sentido del ridículo Este juego no sé dónde lo tiene Y de repente Un piloto como Giovinazzi Al que le estábamos abriendo Prácticamente 2 segundos por vuelta Hace 4 vueltas De repente es rapidísimo Y de repente Yo estoy peleándome con el coche Por sobrevivir en esta pista Podéis comprobar Y un Alfa Romeo Como es el de Giovinazzi Viene volando Viene volando Y yo no soy capaz de Mantener absolutamente A nadie ¿Vale? No sé No sé Como digo El sentido del ridículo Este juego lo tiene que tener Muy, 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 muy fino Porque yo creo que no se puede hacer Casi peor A pesar de todo Veis que hay gente que Bueno Sextos Estamos sextos Y va a parar de llover O sea, en teoría Hay esperanza Hamilton está detrás Y bueno Este es el otro dato Que quería que vieseis Con neumático nuevo Pierre Gasly Lance Stroll Pilotos a los que estábamos Comiéndonos en pista Nos los estábamos merendando Con patatas De lo rápido que íbamos De repente nos han abriendo Dos segundos Avanzamos una vuelta Y nos acaban de abrir Tres segundos más En una vuelta Con ojo El mismo neumático Aquí ya no vale Va con el medio No, no, no Va con el duro Ha puesto el duro Porque también sabe Que va a parar de llover Pero eso no le impide Abrirnos tres segundos por vuelta Cuando hace seis vueltas Le estamos nosotros metiendo Décimas y décimas por vuelta ¿Sentido? Ninguno No le busquéis No lo tiene Lógica Not phone O sea, no hay sentido Es un auténtico despropósito De carrera Dos pilotos Que antes nos estaban Que estaban sufriendo Nuestras embestidas A los que les estamos Recortando Cinco décimas por vuelta Por arte de magia Con la lluvia Nos están abriendo Tres segundos por vuelta Cagada número tres De Codemasters En fin Aquí ya, bueno Empiezan a pasar Un icono en Hamilton En fin No sé En sentido ninguno Entro en boxes Solo por los loles A poner intermedio Ya tenía claro Que iba a terminar la carrera Que me iba a retirar Digo, mira Pongo intermedio A ver si A ver que no tiene sentido No tenía sentido Porque realmente Todo el mundo va con seco Y no se trata De que yo vaya Con un neumático equivocado Porque a la vista está Que todo el mundo Va con el duro No es un tema dramático Es un tema de ia Y de absurdez Y de eso No La verdad es que Grabándolo en live Que por cierto Al final no lo puedo subir en live Porque como digo El vídeo no ha quedado Para subirlo en live Me cabré bastante Sinceramente Porque cuando juegas Además Yo ya es que ya venía Calentito de los crasheos O sea Me hubiera cabreado Igualmente seguro Pero Yo ya venía Calentito con los crasheos O sea Con los bugs ¿No? De que de repente Hombre es que no es gracioso Que de repente En la vuelta 11 Te crashe el juego Y tengas que volver Atrás A la vuelta 7 A volver a hacer adelantamientos Que ya has hecho En un circuito Que encima es complicadísimo A mí se me quitan Las ganas de jugar Y vamos A mí no me mentir El 90% Le pasa lo mismo Si de repente Bueno A todos A todos ha pasado Segura una vez De estar jugando un juego Hostia No he guardado partida Se me ha quedado pillado Tengo que repetir Una hora de juego O bueno Una hora 15-20 minutos Lo que sea Yo lo que suelo hacer En ese caso Es apagarlo Digo mira Ya lo repetiré En otro momento Porque ahora mismo no puedo Como era Singapur Digo mira Voy a repetirlo Porque O sea Yo por suerte Ya digo Voy guardando partida Es que si no Me negaba A empezar de nuevo La carrera Pero bueno Por suerte Iba grabando De vez en cuando Guardando Quiero decir Lo cual es un problema Es un problema esto Por cierto El podio Si estáis viendo bien Checo Pérez ha quedado segundo Y esto significa Que el segundo puesto Era nuestro ¿Vale? No sé Del primero no voy a decir nada Pero es más que obvio Que el que estaba Delante de Checo Pérez Sin tener que volver a parar más Éramos nosotros Esto está muy claro Y en Checo Incluso la primera vuelta Al salir de boxes Le estábamos Vamos Le estábamos Íbamos más rápido que él Durante toda la primera parte De la carrera Pero claro En fin Que sí Que hubiésemos quedado segundo No pasa nada Se dice y punto Pero bueno Lo que digo Se hace muy complicado Ya hablando de De lo que viene a ser la serie Se hace muy complicado Poder grabar todo Porque Cuando grabáis Cuando guardáis una carrera En mitad de De la sesión Y cerráis el juego Y volvéis a abrirlo Y cargáis partida Ya sabéis que no se puede Guardar O sea No puedes ver la repetición De toda la carrera Solo puedes ver la repetición Desde el momento Del punto de guardado Si no cierras el juego Creo que no Si no cierras el juego Creo que sí puedes verla entera Aunque hayas guardado Pero Si guardas partida Cierras el juego Y vuelves a abrirlo Y cargas partida En ese caso Y lo he comprobado A lo mejor sale ahora En el gameplay Porque luego lo comprobé Solo puedes ver la repetición A partir de ese momento En el que guardaste la carrera Esto es un problema ¿Por qué? Pues porque si a mí Se me crashea el juego Dos veces en En una misma carrera Y solo tengo la repetición De la vuelta 15 Hasta la última Pues claro Se hace complicado ¿No? Para la serie O sea Para la serie que estoy haciendo yo Que uso repeticiones Y tal ¿No? Y sobre todo El hecho de pensar Que se puede crashear En mitad de la repetición O sea Imagínate He terminado la carrera entera Imagínate Ponte situación Terminas la carrera entera Te pones a grabar la repetición Y de repente subes Entras y ves que se ha crasheado Porque Porque a mí me ha crasheado En una repetición Esto No sé cuántas veces Me ha crasheado ya el juego En este diciembre Desde el parche No sé Fácilmente 7-8 veces Sí Puede ser Y una de ellas fue En una repetición O sea Puede crashear en repetición Imagínate Te haces la carrera entera No se ha guardado la partida Porque hasta que no vas al menú principal No se guarda la partida Entonces bueno No sé Es difícil Es difícil Lo que voy a hacer Es desinstalarlo de nuevo E instalarlo en el otro disco duro Lo tengo en el SSD Que es donde lo he tenido siempre Y nunca he tenido ningún problema Como digo Esto viene de hace un mes No de más Y por eso el título Por eso el título Que creo que Hay que ser un poco más fríos En el sentido de que Estamos pensando De que Electronic Arts Va a ser un desastre De que tal Pues oye A lo mejor Hacen el juego mejor Yo no te digo que A lo mejor Cambian cosas para mal Pero Que no nos conformemos O sea No hay que conformarse con esto Porque esto es un desastre ¿Vale? O sea Esto es un desastre Este vídeo Este gran premio No el vídeo en sí El vídeo Lo he hecho yo Con todas las ganas del mundo Como siempre lo hago Pero Lo que es el gran premio Es un auténtico despropósito A nivel A nivel de juego ¿Vale? O sea Que si crashean libres Que si crashean carrera Y encima Son dos bugs Acompañados de un problema Que tiene el juego Que es La descompensación Que tiene tremenda En condiciones mixtas Con la IA No sé No tiene sentido Pero bueno Nada No hay que darle más vueltas Este ha sido el vídeo de Singapur ¿Me hubiera gustado Que fuera de otra forma? Pues sí Lo he dicho al principio Ojalá Porque creo que a la serie Le estamos dando Un giro de guión Bastante guapo Sinceramente Lo creo Y os está gustando mucho Pero claro Esto te saca completamente ¿No? De todo O sea Yo En este vídeo Por suerte en este vídeo Creo que no tenía ninguna noticia pensada Para ponerla ahí De la historia Digamos Porque creo que no ¿Vale? No tocan este Pero igualmente Si hubiera tocado Te corta todo el ritmo O sea Te corta todo Te saca de lo que De lo que está siendo la historia ¿No? En fin Nada Hasta aquí el vídeo Del gran premio Singapur Lo he subido Porque bueno Es que creo que merecéis saberlo Creo que merecéis saber Lo que está pasando Que a lo mejor Me pasa a mí Y le pasa a poquísima gente Bueno Pero me está pasando Y me está complicando mucho El tema de la serie Creo que hombre Como espectadores Merecéis saberlo Y sobre todo también Para que entendáis Que ha pasado con Singapur No No me voy a saltar Singapur De repente Y que diga la gente Oye Pero que ha pasado Singapur ¿No? ¿Quién se ha llevado los puntos? Tal Bueno Ahí tenéis la tabla Para que los que O sea Los que queráis saberlo De cómo ha ido Y bueno Para saber lo que ha pasado Que nada Que hasta aquí Este gran premio Este vídeo Espero que hayáis disfrutado Lo que se pueda En la medida de lo posible Espero que sí Y nada Nos vemos pronto en el próximo A ver si me deja Codemaster grabarlo bien O si hay que hacer otro vídeo Sí Espero que no En fin Que nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!